¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuando volverás amor! ¡Yínecita! ¡Cuando volverás bien! ¡Oleva! ¡Ajá! ¡Con sabor te pico, ¡es tu bo'. ¡Cuando volverás amor! ¡Yínecita! ¡Cuando volverás bien! ¡Yínecita! ¡Cuando volverás amor! ¡Yínecita! ¿Cuando volverás bien! ¡Yínecita! Si yo te quiero, Guarancha, Si yo te adoro, Guarancha, Te necesito, Porque no viene a marcha ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo volverás bien? ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo volverás bien? ¡Sabor! ¡Ajá! ¿Cuándo volverás amor? ¡Kinecita! ¡Para ti! ¡Sabor, Edwin! ¡Ajá! ¡Ajá! Si yo te quiero, si yo te adoro Te necesito, porque no viene a huaracha Si yo te quiero, si yo te adoro Te necesito, porque no viene a huaracha Cuando volverás amor ¡Kinecita! Cuando volverás mi bien ¡Kinecita! Cuando volverás amor ¡Kinecita! Cuando volverás mi bien ¡Kinecita! Cuando volverás amor ¡Kinecita! Cuando volverás mi bien ¡Kinecita! Para que vuelva a ti ¡Gracias!